... Chicas, teléfono, están llamando, ¿quién atiende? Están llamando, está llamando desesperadamente la naturaleza y hay que escucharla. Y de hace un tiempo a esta parte hemos incorporado la columna de sustentabilidad en donde entrevistamos a distintos emprendedores, pymes, organizaciones cooperativas, porque realmente hay un cambio cultural que es muy lento, pero hay que hacerlo notar y es por ese motivo que en la columna de sustentabilidad damos visibilidad a distintos emprendimientos. En estos momentos tenemos en línea a Paula Crosozzi y a Emiliana Carricondo, que son las creadoras de Modesta Tienda. Es una tienda que hacen carteras hechas con materiales reciclables, sobre todo plástico, porque sabemos que el plástico es uno de los males terribles del capitalismo, por así decirlo, o de la industria, porque todo viene en plástico. Y ambas, Paula y Emiliana, han ideado carteras hechas con este material. Tienda Modesta. Paula, muchas gracias por esta comunicación telefónica. Bienvenida a la columna de sustentabilidad de Dame un Motivo. Graciela Soto y el equipo te dan la bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sabés que, obviamente, hoy también la tecnología ayuda a que este tipo de emprendimientos, Tienda Modesta, esté visible porque está en Instagram y veo que sus carteras viajan, no sé, a México, Suiza, a todo el país. Sí. Pero también difundirla a través de los medios tradicionales para que otras personas conozcan de qué trata Tienda Modesta. Mira, la verdad que nosotros nacimos para visibilizar esta problemática. Lo hacemos de una manera muy artística, artesanal, trabajamos de manera colaborativa con la gente. O sea, lo importante es concientizar sobre la problemática del plástico de una manera amorosa, ¿no? Que es, porque si no, es un tema muy duro. Muy. ¿Viste? Y es a nivel global. Entonces, uno de a poco tiene que ir aconsejando. Más que nada es concientizar. Siempre damos información, ¿no? Es importante que la persona teniendo información puede tomar elecciones mucho más conscientes. Exacto, exacto. ¿Cómo surge Tienda Modesta? ¿Cuándo fue el momento que ustedes se juntaron y dijeron, bueno, sabemos trabajar este rubro? Bueno, pero ¿cómo le damos una vuelta de tuerca? Porque así como se habla de un consumo responsable, también hay una, la creatividad responsable. Mira, Modesta nace, nosotras con mis socias somos amigas de la facultad, o sea, hace muchos años. Y justo habíamos ido a visitar a nuestras familias, porque las dos somos de La Plata, platenses, ya viviendo acá. Entonces, te estoy hablando, en el año 2000, esto fue año 2008. Y nos encontramos con una situación que, bueno, dijimos, bueno, vamos al río, antes de subir la autopista, vamos al río. Y realmente, del recuerdo que uno tenía de ese lugar, que era un bosque de eucaliptus, que era todo fresco y hermoso, resulta que habían puesto un relleno sanitario. Y nosotros dijimos, pero ¿cómo fue que pasó esto? Sí, claro. Preguntas, investigar, así llegamos a la materialidad y a decir, ok, vamos a reciclar polietileno, que el polietileno es el material con que se fabrican muchos empaques de productos, o sea, packaging de productos, y también todo lo que sea bolsas plásticas. Entonces, compras un colchón y viene envuelto en una bolsa plástica. Claro. Que son envoltorios, ¿no? Uno hace un papel higiénico, hasta, si vas a la verdulería, que bueno, por suerte, ciertos lugares ya se restringió, pero todavía se sigue dando. Así que ahí es también un día a día con el tema de concientizar. Así nace Modesta. Modesta nace desde un perfil, las otras dos somos comunicadoras visuales. Pero nace específicamente desde un sentir ciudadano, o sea, fue como, ok, este es el problema, ¿qué solución nosotras podíamos dar desde nuestro lugar? Por eso siempre incentivamos a que la persona entienda, comprenda, que puede, que desde su lugar puede llevar acciones. O sea, por más que uno piense que es pequeño, esa pequeña acción que uno hace día a día, si lo haces vos, más el otro que tenés al lado, más el otro que uno a veces ni sabe lo que está haciendo el otro. Pero en el total ayudamos a que nuestro entorno esté mucho mejor y nosotros también como seres, ¿no? Porque cuando vos sacás las cosas de tu casa, nadie se pregunta dónde va. Claro. Pero no es que desaparece del planeta. No, totalmente, totalmente. Y pensaba en esto, ustedes son comunicadoras visuales. A través de Instagram uno ve los productos que ofrecen y son bellísimos. Pienso en lo inmensamente creativos que uno tiene que ser para que el comprador, el usuario, decida, al margen de que está haciendo consumo responsable, también llevarse algo hermoso. Claro. Bueno, fue un desafío para nosotras porque, como te digo, siempre desde el diseño uno resuelve problemas. Problemas de comunicación, problemas de gráfica, problemas de muchos tipos. Entonces, para nosotros fue un desafío muy importante. Por eso nuestros productos tienen color, son atractivos. O sea, siempre la idea fue cómo podemos reciclar, o sea, cómo uno reduce, porque nosotros con este material que creamos nuevos sacamos materia prima que iría a un relleno sanitario o al mar o a la tierra. Lo sacás del medio ambiente. Generás un material nuevo y a su vez nuestros productos son reciclables. O sea, uno tiene que pensar como la disposición final. Y crear productos únicos, que es esto que estábamos hablando, ¿no? Desde cómo es que una bolsa puede ser rosa, roja, puedo crear, puedo hacer arte con eso. Todos nuestros objetos son objetos únicos. Y están pensados también desde ahí. O sea, cómo cada ser o cada persona, digamos, la importancia de la unicidad en el todo, ¿no? Sí. Y pienso también, porque hace poco, bueno, a través de un amigo, Wally, que él estuvo también el proyecto SAUCA en el Centro Metropolitano de Diseño, que ustedes también estuvieron. Me refiero a que esto es un granito de arena, es un paso a la vez. Entonces, como vos bien decís, perfecto, las acciones tienen que ser contagiosas, ¿no? De a poco. Sí, claro. No impuestas. Vos misma la decís. Comentarle a la gente. Yo creo que cuando uno le cuenta el proceso, cómo se llega a esta cartera, cambia. Digo, ya te la apropiás a esa cartera. Ya no es una cartera industrial. No, no. Y además cuando la elegís, es la tuya. Claro. No hay. O sea, nosotros siempre decimos, es como cuando te enamoraste, es directo. Es una conexión directa. Pero también tiene que ver con que no es solo una cartera. Formás parte de algo que es más grande que el objeto en sí. Totalmente. Y que tiene que ver con una conciencia. Nosotros, es lo que hablábamos, ¿no? Que recién vos bien decías. O sea, lo importante es que la persona tenga la información. Después cada cual lo va a hacer a su tiempo y a su modo. ¿Me entendés? Nosotros, desde nuestro lugar siempre es ofrecer información que la persona sepa. Después, si quiere reciclar, o sea, si empieza a separar en su casa o no, o empieza a hacer compost o no sé. Ve el tema de la ropa. Bueno, ¿cuál le va a pegar por el lado que le pegue? Claro. Siempre decimos lo mismo, ¿no? Tiene que ser un hábito, un cambio de hábito que uno pueda sostener. Exacto. Así sea pequeño, no importa, pero si esa sea una evolución que tiene que ver no solo con tu evolución personal, sino con tu entorno, o sea, con tu otro ser o con el planeta. Es entender que también eso que estás haciendo también no solo es para el otro, sino también para vos. O sea, somos lo mismo. Totalmente. Y esa conciencia de unicidad hace que vos entiendas que lo que estás sacando, o sea, lo estás sacando afuera. Bueno, pero siempre pensamos, ¿no? Cuando alguien nos trae bolsas, porque nosotros, esto que hablamos, ¿no? De la manera colaborativa, nosotros reciclamos el material, no se compra. Las bolsas, cuando hablamos de material, hablamos de bolsas plásticas, packaging de productos, y siempre se recibe de una manera limpia, no levantamos, estamos un paso antes de que ese material sea tirado. Claro. Entonces, cuando la gente viene, ¿no? Y te lo trae, siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Pensar que siempre va a haber una persona atrás de eso que uno saca. ¿Y a dónde lo llevan? ¿A dónde llevan esos materiales? Mirá, los recibimos acá en Gorriti 5876, que es nuestro estudio local. O sea, que también aparte uno puede, o sea, es el showroom, o sea, ahí también se puede ver lo que ustedes están produciendo. Sí, podés comprar. Buenísimo. O sea, podés traer, las maneras que vos podés colaborar con nuestro proyecto es trayendo bolsas, buenísimo. Si querés comprar un producto, hacemos un 15% de descuento trayendo como mínimo 30 bolsas plásticas. Qué bueno. Que esa es una acción que le hacemos desde el momento cero, o sea, desde que nacimos, porque tiene que ver con concientizar y de alguna manera premiar a la acción de reciclado. O sea, la persona realmente cuando viene y trae sus bolsas empieza a comprender, te dice, no sé, vi que usan colores, te traigo rojas, o, ¿no? Empieza a ver toda una secuencia, la junté con mi hijo o con mi amiga, porque, no sé, esa es la idea también, ¿no? Genial. Como contagiar de que, ok, vos empezás a investigar qué tenés en tu entorno y si no llegás a tener tanto o empezás a decir esto, será, no será, se lo llevo y pregunto. O sea, es internalizar el conocimiento. Paula, realmente te agradezco mucho, la verdad es que quiero difundir absolutamente todo este tipo de emprendimientos porque es un trabajo de hormiga. Sé que han tenido... Sí, sí, total, gracias. Le hacen muchas notas, muchos de sus artículos viajan a Australia, dentro del país, a distintos países. Así que, Paula, muchas gracias por esta comunicación telefónica, me encantaría acercarles también bolsas y todas las acciones que sean necesarias para difundir. Bienvenidas, estamos en contacto siempre. Buenísimo, sí, muchas gracias. La verdad que siempre decimos, ¿no? Por ejemplo, ustedes, desde la comunicación, apoyar o tener una... ¿no? Esto como vos presentabas hoy en la columna, es tan importante. Porque, bueno, mucha gente realmente no sabe. Claro, tal cual. Y difundir es formar parte de este hacer también, ¿no? De fomentar estos emprendimientos o diferentes acciones que se llevan a cabo que mucha gente realmente, al enterarse, bueno, puede decir, ok, puedo tomar acción por esto o por lo otro, ¿no? Poder elegir está bueno también. Paula, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, ¿eh? Un abrazo. Chau, chau. Adiós. Teníamos en línea a Paula Crosotzi, quien junto a Emiliana Carricondo son las creadoras de Tienda Modesta. Síganla en Instagram y ahí van a encontrar no solamente los productos, sino la forma de cómo acercarse y colaborar con el medio ambiente. I got faith in your baby.